Hola, ¿cómo están? Puedo hablar de los propósitos fotográficos Esto que venimos un poco charlando Hay veces de meternos en un sitio Empezar a trabajar con una dinámica específica En donde quizás el cielo se confunde con la tierra O pasa allí, al fondo El cielo se confunde con la tierra En donde las nubes están a una altura En la cual podemos identificarlas por debajo de nuestro nivel Y podemos quizás darnos cuenta De las posiciones de los horizontes Que son súper importantes Cuando buscamos una situación horizontal en nuestro trabajo Cuando vemos las situaciones de horizontalidad De nuestro proceso Aquí tenemos un horizonte muy lineal Tenemos un primer horizonte que está por debajo nuestro Después otro más allá Y el planeta tierra un poco termina en las sierras Pero fíjense que arriba de las sierras hay otro horizonte más Que es también muy intenso de poder reconocerlo Estamos en un sitio que estamos muy alto Y de alguna manera también estamos en un sitio En donde hay una profundidad Fíjense como yo estoy trabajando con el móvil en la mano Y de pronto cuando yo bajo la cámara Hay como una situación de cambio de perspectiva Y también luego Tenemos una perspectiva de una nave Que tenemos ahí en el fondo Una nave con un octaedro Un dodecaedro para meditar Un bar Un elemento que está suspendido en el aire Estos son los elementos que tienen que ver con estos propósitos Cuando uno trabaja Siempre encuentra algunas pequeñas dinámicas de proceso Que son muy importantes a reconocer Como cuando uno dice Bueno, empiezo a trabajar sobre piedras Bien O sobre huellas O sobre arena O sobre algunos pequeños arbustos Uno tiene que trabajar una Un tiempo sobre eso Está pasando una moto ahora Y seguimos Uno tiene que trabajar un tiempo sobre eso Entonces esa dinámica un poco ayuda a poder entender Que para encontrar un propósito Uno tiene que esforzarse Y hacer foco en un solo tema por vez Así que pueden ser piedras Pueden ser harina Pueden ser pisadas Pueden ser horizontes Como decía al principio Y con eso vas a poder tener la oportunidad De encontrar un tema más fácil Más rápido Más fácil Y más constructivo No busques temas que no sean Fáciles de encontrar Están a tu lado Seguimos